Delante de mí están dos ataúdes flotando sobre el agua Mis mejores amigos estarán encerrados en ello Tendrán que soportar los 30 castigos de esta pared Desde criaturas asquerosas y peligrosas Hasta sustancias que los harán vomitar El último en salir de algún ataúd será el ganador Pero antes de comenzar te reto a darle like a este video con tu codo ¿Podrás hacerlo? El primer reto será para el ataúd de Nando ¿Cuál número voy a elegir? Yo creo que este de acá Huevo podrido panda Uy Nando Te tocó el huevo podrido No otra vez no por favor no 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 Un baolero horrible No me echen el huevo podrido y échame el doble de lo que venga No Nando a ti te viene huevo parejo Mmm yeah Ay no Guácala No voy a respirar Soy alqueroso desde aquí afuera también No voy a respirar rápido Me voy a morir aquí Yolo es el turno de Mariana No por favor Ok panda cabezón A ver dime un número El 11 el de las torres gemelas Aquí voy Y es la harina Harina Mariana No por favor no Me voy a mixear aquí Mariana si te persigue el polvo No estuvo tan grave ¿Estás bien? Si Pues Nando ya tiene los huevos y tú la harina Ya pueden hacer una torta Solamente falta de azúcar Mariana estás bien Voy a respirar Me voy a voltear Anda no podemos volver a las cajas de 100 botones No me gusta esto de los ataúdes Estamos celebrando tu funeral Los muertos no hablan Calle mi aboca A ver a ver tantas opciones de números ¿Cuál será el correcto? ¿Cuál será el peor? El 6 Slime azul Slime azul panda Panda no me puedes lanzar un perfume o algo Un perfume No Esto está perfumado horrible Ahí te va el slime azul No No sé por qué estos slime huelen a vómitos ¿Qué slime tan asqueroso es esto? Se ve en el slime Eso es vómito Fue lo que consiguió producción Qué asco ¿Se acabó el presupuesto o qué? Sí Sí Nos están suscribiendo a los que están viendo este video Deberían suscribirse ¿verdad? Sí Suscríbanse para que haga un slime bueno No es esta cosa que parece gelatina podrida Pin marín de dos pingüe cucaramácara titiré Uy Patas de pollo y estamos en Halloween Mariana va a ser brujería Mariana escuchaste te tocaron patas de pollo No por favor todo menos eso ¿Quién me va a hacer una madre? Mariana Yolo Todo menos eso por favor Esto es algo que Mariana odia mucho en serio Son patas de pollo No la soporta No Eso me da mucho asco No A ver lánzalas Miren bien de cerca Tiene garras Ay que feo Mírale las uñas Qué asco Ay no no quiero ni ver No quiero ver Cuidado Mariana que te rasguña No quiero ver No quiero ver Están zancochadas Te las puedes comer Me da mucho asco Las patas de pollo ¿Por qué son así tan feas? Al menos no son cucarachas Me voy a ver Me voy a ver Me voy a hacer un caldo de Una poción mágica aquí Con patas de pollo Pelos de gato Que se hunda el titani Me voy a morir Me voy a morir Me metió alguien aquí Creo que funcionó el amarre Yo lo mejor saco otro número Voy a elegir el número que está al lado A ver ¿Cuál es? Nando ¿Qué? ¿Me tienes asco al popó de platanito? Sí No panda Por favor No Que sí Es que metas un tigre aquí adentro No No Ponme otro castigo No quiero eso No quieren popó Por favor Y está fresquecito No quiero No quiero Ponme otra cosa Yo creo que entonces Si no quieres ese castigo Vas a tener que sufrir Ok lo que sea Pero popó no Ok Él lo dijo El popó de platanito Huele horrible ¿Cómo que popó de platanito? Dígame ¿Qué le hicieron a mi hijo? Prendan el agua ¿Cómo que un agua? Oigan ¿Qué suena así? Álvalo 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 What the fuck Oigan ¿Qué es esto? ¿Por qué? Úlvalo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un castigo ¿Lo van a matar? ¡Luego castigo! ¡Oh! No, 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 no Este video se está saliendo de control ¡Pamá! ¡Pamá! ¡Saluda el suelo! ¡Que tenías mentes! ¡Pues no quisiste ese el popó! Me voy a ir para allá ¡Au! ¿Cómo se escucha eso? Se está huyendo ¡Esta es una pesadilla! ¡Ya basta! ¡No! ¡Chicos! ¡Me voy a ahogar aquí adentro del ataúd! ¡Esta es una muy mal idea! ¡Me dejamos ahí hasta que se húmano! ¡Estos están peor que el Jaggerro! ¡Pamá! ¿Qué? ¡Oigan este video! ¡Se supone que es para divertirnos! Banda, yo creo que deberíamos pegarlo ahí, ¿no? ¡Me voy! Están matando a Nando Mariana, ¿qué opinas? ¿Apagamos la manguera? ¡Pare el agua! ¡Lo vamos a matar! ¡Paremos el agua ahí! Nando, solamente tienes que decir la palabra mágica Y yo te quito el agua Tienes que decir ¡Banda, el mejor! ¡Nunca voy a decir eso! ¡Entonces muérete! ¡Luca! Solo dilo, por favor ¡Dilo! ¡Síganla, mi mamá! ¡Que la quiero mucho! Nando, el ataúd se está hundiendo ¡Miren! El ataúd se está hundiendo ¡Miren la diferencia que hay! Ahora sí podemos decir Que en paz descanse Nando, 2000 Perdón 1996 2022 Recuérdeme por mis chistes ¡Anda, dime un número! 29, la edad que tiene Mariana Yo no tengo 29 Bucarachas Bucarachas de Madagascar Mariana Y aquí están ¡No, no, mentira, mentira! ¡Miren, miren cómo se mueven! ¡No, no, mentira, mentira, no! ¡Sí! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Para que más quiera por su mamá! ¡No, no! ¿Te la podemos echar? ¡No, por favor, no! ¡Tienes que enfrentar tu miedo! ¡No, por favor! ¡Pobre Mariana! ¡Ese es el peor miedo que ella tiene! ¡No! ¡Sí, se las voy a echar! ¡No me importa! ¡Que se salga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mamá! ¡Esto parece una película de tegrar! Mariana, ¿estás bien? ¡Ah! Eran cucarachas falsas, no te haríamos eso ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Lo siento! Pero tienes que seguir ahí atrapada ¡No! ¡Tácame! ¡Ahora échala de verdad! ¡No! Espero que a Mariana le haya gustado esa broma Porque en mi canal personal también les hice muchísimas bromas Pasé 24 horas asustando a todos mis amigos en Halloween Fue un video muy épico y divertido Así que vayan todos al link de la descripción para que vean ese videazo A ver, a ver Sí, este es el número de la suerte Uy, como que no tuvo mucha suerte ¡Pegamento blanco! Eso puede dañar el pelo o hacerte un estiramiento de cara fácilmente ¡Ahí va! Se ve súper beso ¡Parece mayonesa! ¡Se secó! ¡Se secó el pegamento! ¡Miren! ¿Parece slime blanco? ¡Sí! ¡Esto no está tan mal! ¡El pegamento parece slime! ¡Oye, pa' tonto! Tenía que hacer un castigo, no una recompensa ¡Lo siento! Bueno, creo que esto no funcionó La verdad fue tu culpa por sacar ese número ¡No me voy a salir de aquí! Mariana, dime un número del 1 al 30 28 28 ¡Está bien! Pescados para ti ¡Suerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asqueroso! ¡Huelen feo! ¡Míralo suavecito! ¡Ay! ¡Au! ¡Ahí va el otro! ¡Guácala! ¡Oh! Mariana, son pirañas ¡Cuidado, esta está viva! ¡Se está moviendo! ¡Es una piraña viva! ¡Oh, Dios mío! Me imagino que todo el calor allí adentro con ese olor debe ser ¡Lo peor del mundo! ¿Qué número te gusta para elegir? Eh, 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz Mucho hielo ¡Nando! ¿Qué? Creo que no te va a gustar lo que te va a venir ¿Qué viene? Solamente siéntelo ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡No! ¡Es baracho! ¡Ya no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya! ¡Ya el agua iba a llegar a la luz! ¡Me iba a quedar electrocutado! ¡Y mira! ¡Parece una chicha! ¡No! ¡Sácame! ¡Nando! ¿Te vas a salir? ¡Sí, no! ¡Pero si te sales pierdes! ¡No importa! ¡Horrible! ¡Es una pesadilla! ¡Es de Halloween! ¡Pero casi me ahogo! ¡Mariana! ¡Ganaste la competencia! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sácame de aquí! ¡Guácala! ¡Mariana! ¡Qué asco! ¡No te bañaste! ¡Hueles a pescado! ¡Yolo no te va a dar besitos! ¡No! ¡Adiós!